Que tienes que saber en este día, que lo va a revelar el tarot sagrado, pero primero quiero decirte que sí, que está llegando algo inesperado, pero que no tienes nada que temer porque Dios está contigo, por eso me estás viendo a mí aquí y ahora. Quiero invitarte a que hagas el taller de tarot sagrado, ¿sabes por qué? Porque vas a aprender muchísimo de ti, vas a activar tus dones, tus capacidades. Si te gusta, si lo siente, si te apetece, si te doy confianza, me encantaría acompañarte en este despertar o en este momento en el que tú tienes que confirmar que realmente tienes mucho que ofrecer a los demás. Así que si lo sientes, ponte en contacto conmigo porque te voy a acompañar, ahora sí. Vamos a ver qué te quiere revelar en este día el tarot sagrado. También quiero decirte que yo nunca te voy a mandar ningún mensaje, que no te voy a ofrecer ninguna lectura, que si tú quieres que yo te acompañe, eres tú quien tienes que enviarme el mensaje a mí y que yo solo tengo el templo del ángel en YouTube, en TikTok y en Instagram. Y ahí es donde puedes encontrar pues todo el contenido que yo voy recibiendo y voy entregando con tanto amor. Ahora vamos a ver qué te quieren decir. Hemos visto la carta del equilibrio. Bueno, últimamente esta carta está saliendo muchísimo y es, fíjate, geometría sagrada. Te dice, está en equilibrio entre la luz y la sombra, como es lo natural y lo normal. No tengas miedo, está siendo protegida, protegido. Está en esa geometría sagrada. Pero tienes que mantenerte en movimiento. ¿Por qué? Porque hay algo que está llegando a tu vida, que tú no esperas, pero sí que sientes. Así que de una manera u otra lo estás esperando y te dice, llega algo que te va a poner en tu lugar. Llega algo que te va a dar lo que tú mereces. No lo que esperas, sino lo que tú mereces. Ponte en tu sitio. Ponte en tu trono. Siente que te mereces todo, todo lo que te está llegando, todo lo que deseas, todo lo que mereces. Porque eso que tú estás esperando, te va a llegar. Te está llegando, pero de una manera mucho más a lo grande de lo que tú imaginas o de lo que tú esperas. Y te dice, siente la paz en tu corazón. Alguien desde el cielo, yo siento que un ser querido tuyo desde el cielo está ahora contigo y te dice, aquietate, relájate, confía, confía en el proceso. Lo estás haciendo muy bien. Siente paz en tu corazón. Yo también estoy muy bien y quiero verte brillar y quiero verte sonreír y quiero verte bailar y quiero verte disfrutar. Por favor, confía. Todos tus ancestros. Escucha bien. Todos tus ancestros te están acompañando en este tiempo de grandes cambios en tu vida, pero cambios donde tú te vas a poner en tu lugar, donde tú vas a honrar tu misión, tus dones, tus talentos, tus capacidades, donde vas a recibir mucho más dinero del que tú te imaginas. Muchas más bendiciones de las que tú te imaginas. Pero tienes que seguir en movimiento. Tienes que atravesar tus miedos. Tienes que atravesar tu sombra para generar esa acción que te va a poner en tu trono. Y que todos tus ancestros te están abrazando, te están arropando porque los estás honrando también a ellos en este movimiento. Porque cuando tú te des ese lugar que tanto mereces ser la protagonista, la reina de tu vida, el rey de tu vida, si eres caballero, tienes que saber que cuando tú te pones en tu lugar, ahí, lo que estás haciendo es que cada uno automáticamente ocupe su lugar. Dime si te ha resonado. Si ha llegado hasta aquí seguro que sí. Ya sabes que nos ayuda muchísimo si comparte este vídeo. Quiero darte las gracias por ser parte de esta familia sagrada. Si todavía no lo eres, ahora estás a tiempo de unirte a esta comunidad. Ya sabes que todas las personas que estáis en mi familia sagrada en mi comunidad, cada día estáis en mis bendiciones, en mis sanaciones y en mis oraciones. Te envío un gran abrazo de luz, montones, montones de bendiciones y besitos de colores.